El No Show de Fanka, capítulo 51, toma 1, acción Tu gasper de confianza nunca fallará ¿Qué onda, amigos? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Fanka Amigos, normalmente comenzamos el No Show haciendo alguna broma o reclamándole a alguna pendejada calva Es que, güey, la verdad es que hiciste la mamá Pero esta no va a ser la ocasión y tampoco sentimos que sea el momento Para empezar, esta vez queremos darle el pésame y extender nuestras condolencias a todo aquel que haya perdido un amigo, su casa, un familiar De verdad, lo sentimos muchísimo Y es que parece increíble, pero justo 32 años después de aquel terremoto que devastó la Ciudad de México en el 85 Otro terremoto de 7.1 grados en la escala Richter afectó los estados de Puebla, Morelos, la Ciudad de México, Oaxaca Y se sintió en gran parte del centro del país Estuvo de la... Y sí, amigos, aunque todo este suceso es una desgracia Lo que yo creo que es increíble y que a todos nos tiene motivadísimos Fue ver a los miles y a los millones de mexicanos que salimos con palas, con picos Haciendo despensas, haciendo centros de acopio Preparar comida, montar albergues No lo sé, amigos, tantas y tantas formas en las que se juntaron esfuerzos De verdad, fue increíble Yo, desde el Juanca Corazón y desde el No Show de Corazón Le damos las gracias a todos los que se pusieron en la playera y desde su trinchera Vieron cómo echaban la mano Y también gracias a todas las naciones que no dudaron en mandar apoyo Y, pues, sobre todo Ya vieron a las brigadistas de Israel Estaban guapísimas, güey Como Gal Gadots Y los hombres, ni se diga Y también estoy súper contento por esta generación de milenias De veganos, deslactosados, gluten free Y si, papote, por favor Que demostraron que no viven en una burbuja Y que no son completamente indiferentes ante los problemas que suceden en nuestro país Neta Chido, chavos Ahora no hay que vacarle de huevos porque también nos critican de ser muy inconstantes Así que, por favor, este es el momento de no soltarnos las manos Además, ya fuimos capaces de demostrar de lo que somos capaces Y nos organizamos y ejercemos presión sobre nuestro gobierno de mierda Pero ahorita regresamos a ese tema de nuestro gobierno de mierda Y, amigos, así como nos llenamos de cosas bien chidas También nos llenamos de un chingo de desinformación No faltaron las cadenitas pendejas en Whatsapp de panique y mamadas O las fake news en diversos medios, excepto el insurgente, obvio, porque nosotros somos una chingonería Las fotografías truqueadas o de fechas modificadas en Facebook o todas las falsas notas en Twitter Un desmadre también, o sea, dentro de todo lo bueno y así también hubo como que un poquito de desmadre Amiguas, yo les quiero pedir que seamos tantito prudentes a la hora de compartir información Revisen la fuente, la fecha, la hora y por quién fue publicado ¿Quién lo está publicando? O sea, chequen eso, por favor Mi punto es, o sea, si la Marina le otorga la exclusiva del rescate de Frida Sofía a Televisa Que, por desgracia, no pudieron encontrarla porque ya estaba muerta Porque nunca pinches nació Pues como que te empiezas a hacer preguntas, no sé, de como ¿Por qué solo Televisa? Y el pinche desmadre y Tu Televisa Mi punto es que, pues hay que ponernos Pensaron que iba a decir b***a, ¿verdad? Sí, sí, iba a decir b***a Hay que ponernos bien b***as ya No mames, yo me traería del desmadre de Frida Sofía Ya cuando todos le estaban reclamando a Televisa por mamadores Y es que la neta, sí se pasaron de cabrones Aunque al final la Marina salió pidiendo disculpas y entonces, bueno Ah, es un desmadre Esas son chingaderas a todos los medios de comunicación Son chingaderas que hagan eso con una pobre anciana como yo Que estuve llore y llore todo el día Y vengo viendo que ya dicen que es mentira ¡Qué poca madre tienen, hijos de la chingada! Y ahora sí, regresando al tema de mantenernos unidos Y ejercer presión sobre nuestro maldito gobierno Les vamos a platicar en chinga Yo creo que como en un minuto Tal vez, no, menos Como cinco A un minuto de aterrizar A menos, señor, como cinco minutos Güey, ¿creen que nuestro presidente se drogue? Como les habíamos platicado la semana pasada Una propuesta por parte de la ciudadanía Y retomada por Morena Para donar el presupuesto que se le da a los partidos políticos Para sus campañas O bueno, un porcentaje Ya se convirtió en una carrerita Para ver quién chingada madre Se cuelga la medallita como salvavidas de México Por parte de los partidos de mierda Porque primero, todos reaccionaron así No, no, está cabrón Está cabrón, güey No sé quién fue la idea Pero es anticonstitucional No, 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 es ilegal O sea, es ilegal Es ilegal Es ilegal Está cabrón No, cabrón Y cuando todos empezamos a ejercer presión A través de redes sociales Y hasta en change.org Rompimos el récord de la petición Con más firmas en menos tiempo Entonces ya todos los partidos Y sus dirigentes salieron a decir cosas como Ah, no, está Y el lunes El PRI salió con sus tres grandes propuestas Para donar No mames Son nuestros recursos Los recursos de su partido Pero bueno Que Ochoa Reza salga a dar sus propuestas Como eliminar el financiamiento A los partidos políticos Y al proceso electoral del próximo año Cosa que ahorraría Como 6.800 millones de pesos A todos los mexicanos Y la reducción de legisladores federales Y plurinominales Con lo que supuestamente Se podrían ahorrar Unos 11.600 millones de pesos Es un chingo de dinero Y pues la neta Todo eso suena muy chingón ¿No? Pero... ¡Ajá! Todas las propuestas hechas por el PRI Y los demás partidos La única reacción que generan en mí Y sí estoy hablando solo por mí En esta ocasión Es esta Y es que empiezan a surgir Un chingo de preguntas En personas como ¡Juanca! Preguntas tales como ¿Cómo chingada madre Le vamos a hacer Para supervisar Que el dinero Que supuestamente Se va a financiar O bla 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 Se transparente Y sepamos A dónde está yendo Y que de verdad Lo están usando Y no andan mamando Como les encanta mamar? O sea ¿Se acuerdan De lo de la gran estafa Que les platicamos Hace dos semanas? O sea El gobierno federal Se chingó No sé cuántos miles De millones de pesos ¿Ok? Y ahora esto es una gran oportunidad Para volver a hacer lo mismo Otra pregunta que surge Es como Si quitan todo El financiamiento público A las campañas Las campañas No corren el riesgo De terminar siendo como Privatizadas Porque solo podrían Financiarse con privados De las donaciones Que hacen empresas Y la mamada O sea Y en un país como el nuestro O sea Es neta No creo que sea Tan buena idea Que den todo el dinero De las campañas No lo sé Estoy seguro Y aún no Conocemos la respuesta A ninguna de estas preguntas Amiguas Pero no hay que quitar El dedo del renglón Amiguas El hecho de que donen Y todo eso Está de poca madre Solamente hay que ver Los mecanismos Que quieren implementar O que se van a implementar Y pues Que no anden mamando Y seguir checando De cerca Cómo va todo esto Y presionar Como sea Ver qué hacemos Como ciudadanos Es nuestro deber Supervisar Que esos recursos Lleguen A la gente Que más lo necesita Neta No le bajemos De huevos Es más Esa es la recomendación De la semana No le bajen De huevos Chavos Amiguas O tal vez señora Que está viendo mi video No sé por qué Hola tía Como ya lo dijimos La recomendación Es no bajarle de huevos Mantenernos unidos Hay que presionar Vamos a ver Que las cosas De verdad cambien Creo que lo podemos hacer Lo que acaba de pasar Me dio muchísima esperanza Espero que a ustedes también Y la perrita Frida No mames Que la pongan En el billete de 500 Ya güey No yo sé que es subirte Al tren del mame Con lo de Frida Pero güey Está preciosa güey No mames En Japón Le llaman Marina Chan Porque su chalequito Desafortunadamente Aún falta mucho Para que podamos salir De lo que nos acaba de pasar Hay que seguir apoyando Hay que seguir echando la mano Y también Por favor Chequen La información Que comparten Nadie puede predecir terremotos Es una mamada Que no se puede Güey No mames No se puede Y aunque les dije Que no compartan mamadas Estas sí Compártanla Compartan el noche Con sus amigas Les mandamos Millones de besos Suaves en la boca Ya saben que queremos Que nos den like Compartir Voy a Voy a responder A todos los mensajes De este video Tal vez en el siguiente video Les regale Un Nintendo 3DS Que me encontré Mientras veía ¿Quieren que vaya por él? Te voy a enseñar Mientras buscaba Para las cosas de donar Y así Me lo encontré Pensé que me lo habían robado Mi recomendación de la semana En realidad Era que jugaran El juego de Metroid Para el Nintendo 3DS Si comentan y todo Y me animo Tal vez pensemos En cómo rifarlo La próxima semana Tal vez Tal vez lo aviente Pero Eso es todo Por esta ocasión Tanticuas Que le mandamos Y la hostia Y la madre que nos parió Y bueno Pues eso fue todo Por esta ocasión En el El no show De Bueno Ahí se acaba No va a haber baile Ya no está en el presupuesto Para haber baile No Oh fuck Damn I think I'm giving up on you 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 Gracias.